No puedo ser feliz, no te puedo olvidar, siento que te perdí Y eso me hace pensar, hay pensar, he renunciado a ti, ardiente de pasión A mis pasiones, no se puede tener, no, corazón, ¿qué te importa que te ame? Dos gardenias para ti, si tú no me quieres ir, por ellas quiero decir El amor que ya ha pasado, no se debe recordar Fui la ilusión de tu viaje misterioso de tus ojos, hay un tema que destaca Sensibilidad Hoy represento al pasado y es que no, yo no me puedo conformar Cuando te vayas de mi chalala, quedaré, 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 te seguirá mi canción Y tú del alma, tendrás mi eco de amor, mi eco de amor, en tu recuerdo Y me restarás, por eso en vano te irás, me seguirás queriendo Y yo sé que tú me quedas, me quedas Y si vagando, tal vez Ves una estrella cruzar Y la noche Que te dice por mí, te amo Y que tú sigues en mí Y sigues en mí, sigues tú en mí, viviendo Y sigues en mí, sigues en mí, viviendo